Ahora tú tienes el poder en tu mano, ahora tú tienes el hondo medicinal rey de todo el mundo en tus manos, el regalo más grande de Dios en tus manos para mejorar la vida de la gente, el chaga. Y los poderes de este gran producto, amigos míos, vienen siendo en una cantidad tremenda que no se puede parar. Tienen más antioxidantes que las Acaíberries, que el blueberry, que la cereza azul. Tienen muchos más antioxidantes, amigos míos, de lo que es. El ganador malúcido, lo que es Rishi, que se mira ahí, amigos míos. Si miras la capacidad de este un producto solamente, amigos míos. Si cuentas el jugo Zango, si cuentas el jugo Noni, si cuentas el ganador malúcido, que son todos los que han creado millonarios en los últimos 20 años. Amigos míos, si tú cuentas cada uno de ellos y cuentas los antioxidantes de cada uno, solamente el chaga tiene más con todos ellos juntos de antioxidantes y poder de antioxidantes que cada uno de ellos. Tú puedes unificar todos los otros empresas de millonarios y ponerlos contra y adicionar todos los números. Y tenemos más antioxidantes que todos los antioxidantes que todas las empresas juntas. ¿Te gusta el líder? ¿Amigos míos? Ahora, ¿estás entendiendo el poder de tu producto chaga? Ahora, quiero que entiendan una cosa. Tú sabes que el DNA del humano, amigos míos, es muy importante que se mantenga bien. El DNA, amigos míos, es algo, es como la llave de la vida dentro de tu cuerpo. El DNA es lo que te dan tus ojos de color. El DNA es lo que te da el pelo de distintos colores. El DNA es lo que te da la piel del color, igual que tus padres. Ahora, hemos descubierto que el reparador de DNA más poderoso del mundo es el chaga. Amigos míos, no nada más tiene todo lo que tienen aquellos jugos y mucho más, pero también repara el DNA. Es más, el DNA del chaga, y recuérdense esto, es más similar al DNA humano que el DNA de una planta. Por eso, amigos míos, el chaga puede hacer cosas tan impresionantes con tu vida. Y corrige todos los problemas que tienes dentro de tu DNA rápidamente. También es un producto, amigos míos, que busca, caza todos los problemas de célula, destruye y los saca de tu cuerpo. ¿Cuántos de ustedes conocen gente con células cancerosas? O células dañidas, células muertas. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que tienen un tipo u otro de enfermedad, amigos míos? Esta es la llave de tu vida. Esta es la llave de ayudar miles y miles y miles de personas mundialmente. Pero empieza contigo. ¿Cuántos de ustedes ya tienen su botella de chaga? ¿Cuántos de ustedes ya tienen su botella de chaga?